Hola a todos, os presento esta chaqueta de verano top ventas de la marca Revit modelo Eclipse en versión hombre y en versión mujer en varios colores diferentes y si te gusta o simplemente te interesa saber sobre ella te invito a ver este corto vídeo Está confeccionada en poliéster 600 de línea en zonas clave en caso de caída y cuenta con malla perforada en la zona del tórax, interior de los brazos y en la espalda Cuenta con protecciones homologadas en hombros y codos de nivel 1 desmontables y se le puede poner una en la espalda que se compra por separado Dispone de ajuste en velcro en cinturas y mangas y mediante botón en brazos y en cuello Además el cuello es de perfil bajo y va forradito por dentro para que no notemos roces molestos Dispone de un total de 3 bolsillos, 2 bastante amplios exteriores con cremallera y 1 interior con velcro De verdad, cabe destacar que la cremallera central está a otro nivel, es bastante gordota y funciona de maravilla Y otro dato a destacar bastante interesante es el siguiente, es que en su interior nos encontramos con una malla perforada para que no se nos claven las costuras Y no tengamos la sensación de ir enganchados a la chaqueta por causa del asudor ya que también mejora la transpiración Y por último comentaros lo siguiente, cuenta con prácticos enganches al pantalón para que no se nos bufe a la hora de hacer carretera Un reflectante en la parte trasera y cuenta con certificación europea de clase A Y ya, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado Está claro que es una de las mejores opciones que hay si lo que estás buscando es algo discreto, cómodo, seguro y bonito Dejo el precio en los comentarios, espero que os haya gustado y nos vemos mañana con un vídeo nuevo fusioneros ¡Gracias!